Es habitual escuchar a muchos analistas y políticos de izquierdas repetir que la presión fiscal en España es mucho más baja que la media de la Unión Europea. Y este dato es cierto. La presión fiscal en España es unos 5 puntos inferior a la media de la Unión Europea. 5 puntos es una cantidad muy sustancial de dinero, son unos 55.000 millones de euros que, para que lo visualicemos, permitirían o darían para duplicar más que duplicar el gasto en la educación pública. De ahí que muchos de esos analistas y políticos de izquierda estén reclamando que debemos equiparar nuestra fiscalidad con la del resto de Europa, que debemos volvernos europeos en términos tributarios. Y dan a entender que este volvernos europeos en términos tributarios implica que tenemos que subir los impuestos a los que más ganan, a las rentas más altas, porque este supuestamente es el modelo europeo, una fiscalidad mucho más agresiva sobre las rentas más altas, sobre los ingresos más elevados. En realidad, una vez descendemos a los datos desagregados, es fácil comprobar que esta narrativa, que parte de un dato cierto, la presión fiscal en España es más baja que en Europa, para llegar a una conclusión tramposa, a saber, tenemos que subir los impuestos a las rentas altas para equipararnos con Europa, pues como digo a poco que desagreguemos la realidad, comprobaremos que esta narrativa casa muy mal con ella. En concreto, si vamos a los datos del año 2014, que son los últimos datos que tenemos desagregados en el documento Taxation Trends in the European Union, comprobaremos que, en efecto, la presión fiscal de España es 33,5 puntos del PIB. En comparación, Alemania, que de alguna manera es el más claro representante de esa Europa centro-europea, con impuestos algo más altos que el sur de Europa, Alemania tiene una presión fiscal del 38,1% del PIB. Y Dinamarca, el representante de estos países nórdicos muy socialdemócratas y con un estado de bienestar muy grande, tiene una presión fiscal de 49,7 puntos del PIB. Fijémonos que la diferencia entre Dinamarca y España es superior a 16 puntos del PIB. Con 16 puntos del PIB, es decir, con unos 170.000, 175.000 millones de euros, se podría incluso en España financiar una renta básica universal. De ahí que, para muchos, Dinamarca sea el modelo. Tenemos que exprimir tanto a los ciudadanos como lo hace el gobierno danés. La cuestión, insisto, es a qué ciudadanos rapiñan los distintos gobiernos. Y cuando desagregamos los datos de presión fiscal, comprobamos que esta historia de que los gobiernos de Alemania o de Dinamarca hacen pagar muchos más impuestos a los ricos, pues ya no parece tan verosímil. De entrada, muchas veces tiende a pensarse o tiende a equipararse que los ricos son las grandes empresas, que son básicamente las que lo tendrían que pagar todo. Dejando de lado que una gran empresa puede tener decenas de miles, centenares de miles, millones de pequeños accionistas que no tienen por qué ser rentas altas, dejando de lado este dato, lo que desde luego no sucede es que la fiscalidad de Alemania o de Dinamarca pivote especialmente sobre la tributación de las rentas del capital o de la propiedad del capital. En concreto, de los 33,5 puntos de presión fiscal de España, 7,7 proceden de grabar el capital, ya sea sus rentas o la propiedad. En Alemania no es que se recaude más de 7,7 puntos de PIB por grabar el capital, sino que se recauda menos, en concreto 6,2 puntos del PIB. Y en Dinamarca sí, se recauda más, 9,3 puntos del PIB, pero fijémonos que la diferencia no es gigantesca. Estamos hablando de 1,6 puntos del PIB de diferencia. Y recordemos que el diferencial de presión fiscal entre Dinamarca y España superaba los 16 puntos del PIB. Por tanto, el distinto gravamen de las rentas del capital explica menos del 10% de la diferencia de recaudación entre España y Dinamarca. ¿Qué explica el resto? Pues fundamentalmente el distinto gravamen que recae sobre las rentas del trabajo y sobre el gasto en consumo. Si descendemos a la tributación del gasto en consumo, comprobaremos que el tipo impositivo implícito sobre el consumo de España, que es algo así como el tipo medio al que se graba por IVA y por todos los otros impuestos especiales sobre el consumo, el consumo agregado del sector privado en España, asciende al 15,2%. Es decir, si lo queremos simplificar mucho, el IVA medio de España, incluyendo en el IVA todos los impuestos especiales, es algo superior al 15%. En Alemania es el 19,9%, pero es que en Dinamarca es el 31,3%. Por tanto, la fiscalidad sobre el consumo en Dinamarca es más del doble que la española. Pagan el doble de impuestos sobre el consumo por cada unidad de gasto en consumo. No sólo porque el IVA en Dinamarca sea un tipo único del 25%, único sobre todos los productos, también sobre el pan, sino porque hay muchos otros impuestos especiales, impuestos sobre la electricidad muchísimo más gravosos que el español, impuestos sobre bolsas de plástico, impuestos sobre la compra de un vehículo que prácticamente duplica el precio del vehículo, etc. Es decir, el gravamen sobre el consumo en Dinamarca es enorme y llega a más que duplicar el español. Pues bien, imaginémonos que trasladamos los tipos impositivos implícitos sobre el consumo de Alemania y de Dinamarca al caso de España. Y además imaginemos, lo cual es un supuesto difícilmente creíble, pero para hacer la comparativa, imaginemos que el gasto en consumo de los españoles se mantiene pese al incremento de la tributación en el consumo. Pues bien, si trasladáramos el tipo impositivo implícito de Alemania sobre España, sobre el consumo de las familias españolas, la presión fiscal de España, sólo por esto, es decir, sólo por la recaudación extra que se conseguiría con ese tipo implícito sobre el consumo, subiría del 33,5 al 36,3%. Recordemos que el gran diferencial con Alemania era 33,5 frente a 38,1. Pues bien, sólo equiparando la tributación sobre el consumo y produciéndose una caída muy drástica del consumo de los españoles, la presión fiscal de España ya subiría al 36,3%. Pero es que si trasladáramos el tipo impositivo implícito de Dinamarca, nuestra presión fiscal se elevaría al 43,1%, muy superior, por ejemplo, a la alemana. Por tanto, ya en la tributación sobre el consumo, que no es una partida que recaiga especialmente sobre las rentas altas, de hecho, los mismos partidos de izquierdas que reclaman nuestra equiparación fiscal con Europa, son los primeros que se oponen a subir el IVA. Y me parece genial que se opongan a subir el IVA. Yo también, yo el primero. Pero, desde luego, no casa mucho el discurso de queremos impuestos europeos, con nos vamos a oponer a la estructura fiscal que hay vigente en Europa. La segunda diferencia importante entre la tributación de España y la tributación del resto de Europa se refiere a la tributación que podríamos incluir dentro de las rentas laborales. Y es una diferencia que tampoco pesa sobre las espaldas de los más ricos, de los más acaudalados. Y me refiero, concretamente, a la tributación de las transferencias sociales públicas. Es decir, pensiones de jubilación, de viudedad, de incapacidad, prestaciones de desempleo o, incluso, rentas mínimas de inserción. En España, el tipo efectivo medio al que tributan todas estas rentas, que son transferencias que el Estado proporciona o a colectivos muy débiles o a pensionistas, es del 5,68%. Es decir, si cogemos todas las transferencias que efectúa cada año el Estado español, que son unos 258.000 millones de euros, 14.600, casi 14.700 millones de euros, son cobrados en forma de impuestos directos. Aparte, habría que computar el pago de IVA y de impuestos sobre el consumo que experimentan estos pensionistas, una vez gastan su pensión y pagan IVA. Pero dejando de lado el IVA, solo por tributación directa, 14.700 millones de recaudación sobre unas transferencias de 258.000 millones. Es decir, un tipo efectivo del 5,7%. En Dinamarca, el tipo efectivo es del 8,6%. Y en Dinamarca, del 15,9%. Dicho de otra manera, prácticamente tenemos que incrementar la tributación de los perceptores de transferencias sociales en un 50% para equipararnos a Alemania y más de 2,5 veces para equipararnos con Dinamarca. Evidentemente, la tributación no es igual en todas las rúbricas. Es decir, el tipo medio de todas las transferencias sociales, como digo, es el 5,68% en España, el 8,62% en Alemania, el 15,9% en Dinamarca. Pero cada tipo de renta, cada tipo de transferencia, tiene su propio tipo efectivo. Por ejemplo, los pensionistas por jubilación en España pagan de media el 9,5% de sus pensiones en impuestos directos. En Alemania es el 15% y en Dinamarca algo más del 23%. En pensiones de viudedad, en España, apenas se paga el 3,7%. En Alemania, más del 13%. Y en Dinamarca, casi el 32%. Por tanto, fijémonos cómo equipararnos con Dinamarca supondría aplicar un sablazo tributario brutal, multiplicar por 9 la tributación media sobre las pensiones de viudedad. En prestación de desempleo, los desempleados, los parados españoles que reciben prestaciones, pagan el 5,7%. En Dinamarca, menos, algo por debajo del 3%. Pero es que en Dinamarca pagan más del 20% de sus rentas en impuestos. Y si ya nos vamos a las rentas mínimas de inserción, que son las transferencias que se efectúan a aquellos colectivos que están absolutamente desamparados, que no tienen ningún tipo de ingresos, en España y en Alemania, casi por sentido común, tributan al 0%. Pero es que en Dinamarca tributan a más del 13% en términos medios. Por tanto, pensemos de nuevo en toda la reorganización tributaria que habría que practicar para copiar, para importar el modelo europeo y para importar, sobre todo, el modelo nórdico. Sería un sablazo gigantesco sobre los colectivos más débiles, más indefensos de nuestra sociedad. Pues bien, imaginemos que no sólo trasladamos, como hemos hecho antes, el tipo impositivo implícito de Alemania o de Dinamarca sobre el consumo de España, sino que además trasladamos el tipo efectivo que graba las transferencias sociales de Alemania o de Dinamarca al caso de España. Pues bien, si aplicáramos los impuestos sobre el consumo y sobre las transferencias sociales de Alemania en España, nuestra presión fiscal sería del 37% del PIB. Pasaríamos del 33,5% actual al 37%. Recordemos, la presión fiscal en Alemania actualmente es del 38,1%. Por tanto, esto explicaría tres cuartas partes de nuestra diferencia de tributación. Simplemente esto, no si los ricos pagan más o pagan menos, sino simplemente el gravamen sobre el consumo y el gravamen de las transferencias sociales, tres cuartas partes de la diferencia. Si adoptáramos la tributación danesa, nuestra presión fiscal pasaría del 33,5% al 45,6%. Es decir, de nuevo, tres cuartas partes de nuestro diferencial con Dinamarca lo explicaría la tributación danesa sobre el consumo y la tributación danesa sobre las transferencias sociales. Por consiguiente, cuando se nos dice que tenemos que copiar el modelo de fiscalidad europeo, ¿qué se nos está diciendo? Que tenemos que castigar muchísimo más el gasto en consumo, que es un gasto que efectúan tanto rentas altas como rentas bajas y, por tanto, cuya fiscalidad no reside especialmente sobre las rentas altas, y también que tenemos que castigar fiscalmente mucho más las transferencias sociales. Es verdad que se puede decir los ingresos, los salarios, las prestaciones sociales de Alemania no son las mismas que la de España. O las de Dinamarca, por supuesto, no son las mismas que las de España. Y esto es cierto, pero ese dato es un argumento más en contra del discurso demagogo de importar el modelo fiscal alemán o danés a España. Con las rentas, con los ingresos de los españoles, ese modelo no es en absoluto aplicable. Y otro modelo que pretenda castigar muchísimo más la generación de renta, y sobre todo la generación de rentas más altas, no nos va a conducir a la prosperidad danesa o alemana, nos va a conducir a la prosperidad griega, es decir, al desastre económico. Por tanto, cuando se nos diga, cuando alguien nos proponga copiar a Europa, recordemos, tengámoslo muy claro, lo que en esencia nos está diciendo es cobrad muchos más impuestos a quienes menos tienen. No cobrad más impuestos a quienes más tienen, ese es el discurso demagogo oficial. La realidad, lo que ilustra el modelo europeo, el modelo de fiscalidad europeo, es que España recauda menos porque hace pagar muchos menos impuestos a las rentas bajas y a las rentas medias bajas. E importar el modelo europeo es castigar muchísimo más a estos colectivos. ¿Con qué razón? Pues, según nos dicen, para incrementar el estado de bienestar y proteger a los colectivos más desfavorecidos. Pero, ¿qué sentido tiene machacar a impuestos a los colectivos más desfavorecidos para luego darles una paga con lo que previamente se les ha quitado? ¿Por qué les quitamos con una mano lo que luego prometemos darles con la otra? Eso sí, después de que haya pasado las correspondientes mordidas políticas, burocráticas y funcionariales por gestionar todo este rodeo de dinero. ¿Por qué no dejamos en paz a la gente, a las rentas bajas, a las medias y también a las altas, para que puedan seguir sus propios proyectos vitales? Y no seguimos engordando el sector público, el estado, con la peregrina excusa de proteger a los más débiles cuando precisamente lo que se está proponiendo con este absurdo, con este antisocial modelo de fiscalidad europeo es justamente machacar tributariamente a los más débiles. Menos estado y menos impuestos. No copiemos a Europa. Copiemos, en todo caso, a las economías más ricas de Europa. A Suiza, a Irlanda y también copiemos a las economías más ricas del resto del mundo. Singapur, Nueva Zelanda... No copiemos el modelo parasitario sobre las rentas más bajas del resto del continente, que es el modelo que justamente toda la izquierda nacional está reivindicando.